yo te sigo yo te sigo hey leoncillos como estan soy su amigo el leoncillo bienvenidos a un capitulo mas de este canal en esta ocasión estamos aqui porque vamos a ver cuales para mi son las 5 mejores motos de italic para mi bien pero antes de comenzar en este top de 5 motocicletas si eres nuevo en el canal pues te quiero decir que subimos videos todos los lunes martes y los miércoles y bueno también a veces por ahi otros dias pero contenido aqui no te va a faltar ahora si pues vamos a comenzar con mi top 5 de motocicletas de la marca itálica asi que pues vamos a comenzar cabe mencionar que tuve que descartar varias varias con todo el dolor de mi corazon fue complicado reducir a solamente 5 y las que quedaron son las siguientes con la posicion numero 5 la dm200 puse en este lugar a la dm200 porque es una moto que ha tenido muchisima aceptacion una moto del segmento doble propósito la mas grande de la familia itálica hago la aclaracion de las nuevas de las nuevas de las que estan saliendo alguna vez hubo una dm250 pero se descontinuo y esta dm200 se sigue vendiendo y yo creo que se seguirá vendiendo no se por cuanto tiempo mas pero es muy muy aceptada tiene muy buenas prestaciones con respecto a sus motocicletas competidoras de hecho si es una moto económica dentro del segmento en el que pertenece y una buena relación de precio y poder en el numero 4 tenemos la FT250 la 250 de las mas baratas que puedes encontrar en el mercado y ademas la que tiene mas poder mas potencia de todo ese listado de las mas baratas anda rondando los 18 caballos de fuerza una moto que ya no solamente es de trabajo se ve una moto un poquito mas alla que eso en el numero 3 la mariposa negra de los caminos si la 250 Z esta motocicleta si bien no es la mas rapida del segmento pero si tiene un diseño bastante exitoso una moto que tiene muchos toques de moto street fighter tambien naked y esta combinacion lo aterriza perfectamente la marca Lonsin en este diseño que se vende en varios paises bajo otros nombres no CR4 CR5 depende la marca en la que la busques en todos los colores se ve bastante bonita y es una de las características que tiene la 250 Z lo que le pongas le queda perfectamente todo le queda a esta pinche moto porque saben que la diseño el diablo bueno que dificil esta esto en el numero 2 la VX250 bien puse esta motocicleta que fabrica la compañia china Songshen y que en Mexico se vende bajo el nombre de Italica VX250FI bueno es de las primeras motos Italica que incorporan este sistema de inyección electrónica y además pues es una moto adventure 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 es una moto del segmento de aventura de viaje y que son normalmente carisimas carisimas a la verga pero Italica en este modelo nos presenta una versión bastante accesible además se nota la calidad en sus componentes pues ya mas allá de lo que nos tiene acostumbrados también te la entregan ya bastante equipada con pues sus maletas o sus baúles o no se como le digan en su país así que bueno así está para el puesto numero 1 va a ser definitivamente controversial y de esto se trata esto es mi punto de vista y también para eso existen los comentarios para que tu también dejes cuales para ti serían las 5 motos de Italica las mejores pero así yo te voy a decir cual para mi es la numero 1 para mi la numero 1 es la Vortex 200 porque elegí la Vortex 200 habiendo una Vortex 300 habiendo una Vortex 350 porque bueno pues porque esas otras dos motocicletas la 300 y la 650 600 600 la 650 600 la 650 realmente son de la marca Lonsing y también se venden en otros países por todos lados con diferentes marcas como Sanela como AKT como son los que se me vienen ahorita a la mente con distintos nombres pero la Vortex 200 es diseño único y exclusivo de Italica únicamente en el mundo la vende Italica y la vende Rato Motorcycles pero realmente Rato Motorcycles no es un vendedor directo de esta motocicleta por lo que Italica tiene la exclusiva el diseño exclusivo y en la misma página de diseño italiano Frascoli Design en esa misma página está la mismísima Katana 2019 de Suzuki y abajo aparece la Vortex 200 para Italica Frascoli Design diseño exclusivo en combinación con Rato Motorcycles la única moto que se vende en el mundo con ese diseño es la Vortex 200 y es por eso que para mí es la mejor motocicleta de Italica así que bueno aquí mi opinión importa una mierda a mí me gustaría que me dejes en los comentarios ¿sabes qué leoncillo? la neta estás bien pendejo y las 5 mejores motos de Italica son estas perfecto ahora si te gustó esta mecánica también pues deja tu comentario ¿de qué otra marca te gustaría que haga mi top 5? así que pues ya nada soy tu amigo leoncillo sígueme en redes sociales y bueno dado que fue el agrado ya bueno a mí también me gustó bastante hacer la dinámica esa del Grand Theft Auto para hacer como una especie de motoblog pues vamos a sacar el 5 defectos o 5 desventajas de andar en moto y bueno vamos a utilizar el GTA además creo que me gustó también esto del ¿cómo se llama? me gustó esto de los gameplays así que el otro canal de leoncillo pues sí lo vamos a hacer de gameplays así que no seas apóyame suscribiéndote aunque no veas ningún pinche video pero hazme el paro hazme el paro ve suscríbete es completamente gratis dale ya suscribirte nada más y bueno ayúdame a juntar mil aunque sean mil suscriptores pues ahora sí ya nada soy tu amigo leoncillo cambio y fuera chequen este este esta manera de salir como cholo eh miren motos y locos motos y locos ese puro motos y locos ay no puro motos y locos ese puro motos y locos ya la verga así no 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 Gracias.